Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a realizar la demostración de estas dos fórmulas de derivadas de la función de Bessel. La diferencia entre las dos fórmulas es que en el primer caso expresamos la derivada de la función de Bessel utilizando una función de Bessel de un orden menor, mientras que en la segunda se usa una función de Bessel de un orden mayor. La forma de demostrar estas fórmulas es muy similar a la que ya vimos en un vídeo anterior que hicimos para el caso en el que el orden era un número entero positivo. En este caso lo vamos a demostrar para cualquier orden y para eso vamos a utilizar algunas propiedades que ya demostramos en vídeos anteriores. Si no han visto los vídeos anteriores les voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Ahí pueden encontrar la lista de reproducción sobre funciones de Bessel. Vamos a empezar entonces con la primera demostración y para eso vamos a utilizar esta propiedad que ya demostramos en un vídeo anterior. La derivada de x elevado a P por la función de Bessel de orden P es x elevado a P por la función de Bessel de orden P menos 1 y esta fórmula es válida para cualquier número real P. Bueno, la forma en la que vamos a usar esta propiedad es igualándola con la expresión que obtenemos de calcular esta derivada aplicando la regla del producto. Es decir, vamos a calcular esta misma derivada x a la P por la función de Bessel de orden P, pero ahora para calcular la derivada utilizamos la regla del producto. La derivada de u por v es la derivada de u por v más u por la derivada de v. En este caso u es x a la P mientras que v es la función de Bessel de orden P. Aplicando esta regla obtenemos esta expresión. Derivamos primero x a la P que nos da P por x a la P menos 1 multiplicado x elevado a P por la derivada de la función de Bessel de orden P, la cual estamos representando aquí con una comilla para indicar que se está haciendo la derivada. Entonces tenemos aquí dos expresiones para la derivada de x a la P por la función de Bessel de orden P. Así que esta expresión es igual a esta expresión. Hacemos esa igualación y obtenemos esto de aquí. Simplemente estamos igualando las dos expresiones. A partir de esta expresión vamos a llegar a lo que queremos demostrar simplemente realizando las simplificaciones necesarias. Lo que queremos hacer aquí es despejar la derivada de la función de Bessel de orden P. Entonces vamos a dividir cada término de esta ecuación primero entre x elevado a P. Al hacer esa división podemos aquí cancelar este x a la P con este de aquí, este de aquí con este de aquí y aquí también casi podemos cancelar todo este con todo este, solamente que nos va a sobrar una x en el denominador. Una forma fácil de ver eso es que este x a la P se puede expresar como x por x a la P menos 1 y cancelar el x a la P menos 1 de arriba con el de abajo y sobra la x que habíamos separado. Es decir, nos queda P sobre x por la función de Bessel Bessel de orden P igual a la función de Bessel de orden P menos 1. Y ahora simplemente despejamos esto de aquí, así que este término lo pasamos al otro lado negativo y ya tenemos lo que queríamos demostrar. Bueno, vamos a demostrar ahora la otra fórmula en la cual podemos calcular la derivada de la función de Bessel de orden P a partir de la función de Bessel de orden P más 1. Entonces para esto vamos a utilizar otra propiedad que ya demostramos también en general para cualquier número real P, esta propiedad de aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a calcular la derivada de este producto aplicando la regla del producto y al aplicarla nos queda esto de aquí. Derivamos x a la menos P, que significa bajar el exponente menos P y luego al exponente restarle 1 y luego multiplicar por la función de Bessel de orden P sin derivar y luego más x a la menos P por la derivada de la función de Bessel de orden P. Entonces ahora podemos igualar esta expresión con esta de aquí arriba y en este caso para hacer las simplificaciones vamos a dividir entre x elevado a menos P. Entonces estos de aquí se van a cancelar, estos de aquí también y aquí también casi se van a cancelar, solamente que en este caso podríamos separar en el numerador esto como x a la menos P por x a la menos 1. El x a la menos P se cancela con el de abajo y sobra x a la menos 1, que podemos bajarlo al denominador simplemente como x. Así nos queda entonces menos P sobre x por la función de Bessel de orden P más la derivada de la función de Bessel de orden P igual a menos la función de Bessel de orden P más 1. Despejamos este término, para eso este término lo pasamos positivo al lado derecho, aquí está, y entonces ya hemos llegado a la expresión que queríamos demostrar. Con estas dos fórmulas que acabamos de demostrar podemos ahora demostrar de una manera muy sencilla esta importante propiedad de las funciones de Bessel. Nos dice que la función de Bessel de orden P más 1 se puede expresar como 2 por P sobre x por la función de Bessel de P menos la función de Bessel de orden P menos 1. Es decir, que las funciones de Bessel de orden mayor se pueden expresar como una resta de funciones de Bessel de órdenes menores. Esto a su vez permite, por ejemplo, expresar cualquier función de Bessel de orden entero positivo únicamente utilizando la función de Bessel de orden 1 y 0. Eso ya lo veremos más adelante, algunos ejemplos, pero por ahora los invito a que ustedes realicen la demostración de esta identidad. Para eso simplemente tienen que utilizar las fórmulas de las derivadas que acabamos de calcular en este vídeo. Ya en el siguiente vídeo les mostraré paso a paso cómo se realiza esa demostración. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de YouTube y a través de Patreon. Por aquí pueden ver sus nombres. Si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a Patreon pueden encontrarlo en la descripción.